Hola, 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 voy a estar haciendo un review de lo que tengo en mi Ipsy bag para el mes de julio. Hace tiempo no hago videitos de mis suscripciones, so voy a empezar a hacer este video de mis suscripciones de nuevo, voy a estar haciendo más videos en YouTube más frecuentemente, ya que he estado fuera de mi canal últimamente, pero voy a tratar de hacer más videos frecuentemente. Y, este, voy a estar haciendo un video pronto de mi vanity, les quiero enseñar el vanity mío, lo que yo tengo en mi vanity, so espero hacer ese videito para mañana sin falta y poder subirlo, pero por ahora, bueno, vamos a empezar con la Ipsy bag de nuevo. Quien no sabe qué es la Ipsy bag, la Ipsy bag es una suscripción, es 10 dólares al mes, y te viene con de 4 a 5 productos en la bolsita, normalmente son muestras, a mí en la mayoría, mucha gente dice que la mayoría es muestra, pero a mí siempre me viene de 1 a 2 productos full size, por 10 pesos no está nada mal. Entonces, esta es la bolsita para el mes de julio, como pueden ver, es un color, es como, como un mermaid, este es como un color azul metálico, con, como, es como me acuerda como las cosas que vienen de mermaid para las uñas y eso. Así, miren que bonita, con ese tono efecto, me encanta, bueno, so, como siempre, sabe que siempre viene con una tarjetita adentro, esto es un cupón, so, vamos a ver, so, veo, voy a mirar, veo 5 artículos, y el primero es full size, como siempre dije, a mí siempre me viene, por lo menos mínimo, dos productos full size, so, esto dice, esto es de la marca Sunday, y yo he cogido esto anteriormente, dice que esto es, este no es tóxico, y es Big & Air Cruelity Free, esto es un esmalte de uñas, ujú, otro para la colección, so, miren que lindo, miren que lindo este color, es un azul, es un azul, un azul cielo, se ve más oscuro en el video, pero prometo que es más, más clarito, miren que bello, so, este es mi primer full size, esto es de la marca Sunday, yo he tenido estos pintas uñas, anteriormente me ha venido en la suscripción, otros colores, y han salido muy, muy buenos, so, este es el primero, de mis cipas, el segundo es, que viene siendo esto, déjame ver, porque yo no he visto lo que hay en la bolsita, uu, esto es un eyeliner, un liquid eyeliner, para los ojos, a ver si se puede enfocar ahí, esto es un liquid eyeliner, para los ojos, ahí, vamos a abrirlo, y esto es, dice, 0.4 onzas, o esto viene siendo tamaño muestra, uu, pero es bastante grandecito, para tamaño muestra, para tamaño muestra, es bastante grandecito, liquid, es bastante gordito, vamos a tratarlo, vamos a tratarlo, miren, que bonito, no se si es a prueba de agua, o si, no es a prueba de agua, pero dice, smudge free, smudge free, eso es como cuando tu coges y te lo, te lo, como que te lo, te lo rega, que no te, no te lo riega, cuando te lo toca, dice eso, hay que esperar, me imagino que se seque, para probarlo, vamos a dejarlo un poquito más, y lo probamos en par de minutos, miren, eso es bastante grandecito, para la cartera, no está tan mal, eso, este es el segundo, el tercero, esta es una mascarilla, para la cara, esto es lo que me gusta, estas suscripciones, que siempre vienen productos, para la cara, y no tengo ni que comprar, me vienen siempre muchos esfoliantes, y los he tratado toditos, muy buenos, duele normal, y es una mascarilla, como esa negra, que, es como esa negra, que, yo creo que es la que se sida, esa negra, que uno se, se pela así, eso mismo es, mira, es bastante grandecita, y, nuestro cuarto producto, dice que esto es para la piel reseca, para los labios resecos, esto tiene multiuso, es como, es casi como si fuera, como una vaselina, que te la preguntan en la piel, te la preguntan para los labios, este es bien pequeñito, ya aquí está donde voy a abrirlo, miren, si se puede enfocar la cámara, ven que pequeñito es, bien pequeñito, vamos a ver, si es como si fuera una vaselina, ya no sé si la puedo ver, como si fuera una vaselina, miren, vienen con su tapita, esto sirve para tirarle la cartera, si uno, un momento, un canto vieje seca, unos labios pelados, o, je secos que diga, ves que es como una vaselina, es bien, es bien de esto, bien grasosa y bien gruesa, viene de esto, vamos a probar el liner, ya tiene que estar seco, dice que es macho, mira, el liner, lo estoy, lo estoy este, de esto, y es verdad lo que dice, mira, no se mueve, para nada, mira, es un instante, mira, buen, buen delineador, le voy a enseñar de nuevo la cajita, porque le interese, un delineador duradero, eso es lo bueno de Ipsy, de que, solamente 10 dólares, puedes tratar los productos, muestras, y de ahí, pues, puedes tratar el producto, muestras nuevos, y de ahí puedes saber si te gusta, y decidir a ver si compras el producto, o no, sin necesidad de gastar 20 dólares, o 9 dólares, en un delineador, para después decir, no me gusta, eso es el último producto, de la bolsa de Ipsy, y esto, viene siendo, es pequeño, pero un full size, porque es una eye shadow, ¿ves lo que yo digo? me trajo 3 full size, productos, esta está sellada, no sé si la puedo abrir por aquí, es la Golden London, así es la marca, es como un, esto es como si fuera un peachy, no veo color por ahí, no veo esto, no veo, no veo jamás la enfoca mejor, mira el color, es como si fuera, como un peachy, con brillito, como dorado, déjame ver que tengo, déjame ver cómo se ve, pueden ver, un peachy metálico, a ver si puedo acercar, ay, lo voy a ver mejor, ay, miren que lindo, ay, esto sirve hasta para highlight, hasta para ponerse unos highlight, miren que yo tengo puesto, ay, este es el de Jeffrey, a mí me encanta, ustedes me dicen, si les gustó lo que vino, en este mes de julio, me dejan saber, lo que le vino a ustedes, si es diferente, a mí, yo te digo, llevo, para dos años, con Ypsi, quizás más, yo creo que llevo más con Ypsi, sí, yo creo que llevo más con Ypsi, el que llevo, llevo dos años, es la otra, este, y a mí nunca, nunca, nunca me han defraudado, esta suscripción, por 10 dólares, me encanta siempre, todo lo que me envía, y siempre viene el producto Fusai, bueno, espero que les guste, nos vemos hasta la próxima, bye. bye-bye.